Y él no tiene que trabajar. Bueno, esta es una de las últimas encuestas que se han publicado precisamente sobre lo que puede ocurrir en esas elecciones 4 de mayo, Comunidad de Madrid. Efectivamente, como estaba diciendo Luis del Pino, yo creo que coincidía Cristiano también. Esta sería, bueno, estas son las elecciones previas, ¿verdad? Se acordarán todos ustedes, 26 de mayo 2019. Esto es lo que sacó el Partido Popular en aquel momento, 30 escaños, atención, se dispararía prácticamente al doble. Pasaría directamente a 57, 59 escaños. Esa sería la horquilla. Atención al siguiente grupo que, según esta encuesta, también subiría. De 12 escaños que tenía Vox, pasaría a una horquilla 14, 16. Y efectivamente, como el corte de la mayoría absoluta cae en los 69, con estos dos grupos se conseguiría ya la gobernabilidad. Esta encuesta a Ciudadanos lo deja fuera. Si le da una entrada con 7, con el 5,1% al partido de Pablo Iglesias, hay que recordar que en Madrid hay que superar el 5% para entrar. Si esto es así, significaría que Pablo Iglesias efectivamente está a un tris de quedarse fuera, lo cual sería la debacle para Podemos. Ojalá ocurra, se lo digo literalmente. ¿Vale? ¿A quién más tendríamos? Partido Socialista. Subiría algo con respecto a los 37 que tuvo. 39,41 sería la horquilla, pero a costa de quitarse determinados apoyos. ¿Quién más tendría y quedaría por encima? Con 15,17 más Madrid. Es decir, el partido de Íñigo Errejón le pegaría una auténtica paliza a Pablo Iglesias, lo cual supondría todo un cambio, todo un paradigma nuevo para esa extrema izquierda, incluso a nivel nacional. Madrid no es cualquier feudo. Madrid es un feudo muy importante. Si esto ocurre aquí, después de que el Podemos de Pablo Iglesias ha tenido unos resultados malos en Cataluña, en Galicia y en País Vasco, significa que el partido de Pablo Iglesias está en una crisis profunda y muy potente. Pero, atención a esta historia y déjenme que se lo vuelva a decir, no se está tan sobrado. Y yo, sinceramente, con lo que nos estamos jugando entre estos, que son los que abren la puerta a estos y a estos, estos, que son los de Podemos, de Pablo Iglesias, son exactamente iguales que los de Íñigo Errejón, con la pequeña diferencia de que Íñigo Errejón sabe ponerse mejor una máscara. Punto final. Y a ambos dos, el que les abre la puerta del Fortín para que hagan su agenda comunista, son estos. Y la diferencia es esta. Si resulta que esto, en vez de salir hacia este lado, sale hacia este lado, tenemos un problema sideral todos. Así que, se lo repito, déjense de historias ese día, 4 de mayo, anótenselo en la agenda, ni tenis, ni paseo, ni barbacoa, ni chufas en vinagre. Perdónenme que se lo diga así. Porque nos lo jugamos por esto. Si esto cae para acá, tenemos un problema sideral, y no solo en Madrid, en toda España. Si sale hacia aquí, pues bienvenido. Y si encima conseguimos que estos se queden fuera, pues ya ni les cuento, Luis. Efectivamente, en principio las elecciones entre PP y Vox estarían ganadas. Es muy difícil que el PP obtenga una mayoría absoluta, pero con Vox sí la obtendría. Pero si la gente no se confía, si la gente se confía, pues entonces podría pasar cualquier cosa. Por eso es importante cada voto, y por eso el día 4 de mayo tienen ustedes que ir a votar. Y si no, vayan a votar por correo o antes. Pero ni se les ocurra tirar un solo voto a la basura. Hay una cosa muy importante que se ha producido en estos días, y es que tanto PP como Vox se han dado cuenta de que no tiene sentido pelearse entre ellos. Porque, ¿qué sentido tiene que Vox le quite un escaño al PP o el PP le quite un escaño a Vox? Ninguno, la mayoría sigue siendo la misma, con eso no has avanzado nada. Con lo cual han decidido, y así lo han declarado tanto Ayuso como Vox, que no se van a meter el uno con el otro y que se van a concentrar en quitarle voto a quien hay que quitárselo. Es decir, al PSOE y a Podemos. El PP está en mejores condiciones para quitarle voto al PSOE, esa parte del electorado del PSOE más moderada, y por otro lado Vox está en condiciones de quitarle voto, ojo, a Podemos, que ya se ha visto en Cataluña. En Cataluña Vox le ha quitado voto a Podemos. Solo ha ganado en dos localidades y en las dos ha sido absorbiendo todo el voto que Podemos había tenido en las generales de 2019. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de los barrios obreros de Madrid. El famoso cinturón rojo. El famoso cinturón rojo, que se ha dado cuenta hace mucho que Podemos está para defender los derechos de los animales, los de las plantas, los de no sé quién, Zulú, que viene aquí a hacer una cosa con algo cultural. Pero no se preocupa del obrero, no se preocupa del que trabaja, no se preocupa del que se levanta todas las mañanas a ir a su tienda y echar la persiana para arriba a ver si puede sobrevivir un día más. Y eso la gente lo ha comprendido. Con lo cual, pues entre unos y otros, y si no se pegan entre sí PP y Vox, que ya han dicho que no lo van a hacer, pues yo creo que se puede ganar. Pero eso sí, a movilizarse. Y mientras que Pepe...